¡Prepárate a disfrutar de un concepto de vanguardia! Recuerdo que una vez yo le entregué mi amor Con un ramo de rosas le di mi corazón Decía que me quería, decía que me adoraba Y cuenta no me di, que solo me engañaba Recuerdo que también un día me enamoré De una linda chiquilla, ojos color de miel Decía que me quería, decía que me adoraba Pero el destino cruel pronto me la quitaba Y ahí se va para el tigre, Raúl Orozco Con el sonido Recuerdo una ocasión en que mi corazón indiferente fue Ante su gran amor Decía que me quería, decía que me adoraba Pero mi corazón a otra mujer amaba Qué lindo es recordar mis amores de ayer En esta soledad recuerdo su querer Decían que me querían, decían que me adoraban Y ahora me encuentro solo Y ahora me encuentro solo, con tristeza en el alma Decía que me querían, decía que me adoraban Mis amores de ayer, hoy solo queda nada Decía que me querían, decía que me adoraban Solo recuerdos quedan, con tristeza en el alma No, 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 no No, 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 no ¡Peí la verdad Gracias por ver el video.